Estoy en el video, así que saluden nomás. Saludos, estimadas y estimados visitantes. Mi nombre es Toño y a veces soy profesor, músico rockero y en esta oportunidad una persona que documenta sus viajes. Los invito a acompañarme en esta experiencia de viaje por mi canal de YouTube, ¿Qué Ver y Hacer? No olvides darle like a este video y suscribirte para estar atenta o atento a más trabajos como este. Ubicado en la comuna de Yungay, región de Ñuble, Chile, se encuentra El Salto y el Saltillo de Litata. Lugares de un fácil acceso para conocer y pasar una muy buena jornada. Emprendemos el viaje hacia El Salto y el Saltillo de Litata desde la ciudad de Chillán, por la ruta N59Q, dueña de un hermoso paisaje. Luego de pasar por Yungay, continuamos por la ruta O565 hacia El Saltillo de Litata, nuestra primera parada. El Salto y el Saltillo de Litata, nuestra primera parada es el artístico, El lugar está muy bien señalizado en la ruta, indicando que debes tomar el camino del callejón al saltillo de Litata. Un camino en buen estado que no presenta dificultad. La entrada al recinto tiene un valor de $2,000 pesos por persona y cuenta con todas las comodidades para disfrutar de un excelente día junto al río Itata. Un excelente y muy tranquila alternativa. El lugar está muy bien señalado en la ruta, indicando que debes tomar el camino del callejón al saltillo de Litata. El encuentro de Litata es más tremendo que en la ruta, bien líderes, mayores y padres. Ahora, distante a menos de 10 minutos del Saltillo de Litata, por la misma ruta O-565, se encuentra el Salto de Litata. Una extraordinaria caída de agua de 75 metros de altura. Una verdadera maravilla para los ojos del turista. El Salto de Litata El Salto de Litata La entrada al recinto es gratuita, solo piden un aporte voluntario. Y creo que esto es muy importante de mencionar. Hacer el aporte voluntario, puesto que el recinto tiene una pasarela en excelente estado. Sus instalaciones son buenísimas, con zonas de seguridad bien delimitadas. Estacionamiento, es decir, se nota trabajo y preocupación por su mantención. Es más, uno de sus miradores, aparte de entregar una excelente vista del lugar, magnifica el sonido de la caída de agua gracias a este diseño. Importante es informar que nuestra visita se realiza durante el mes de agosto y, comparado con otros meses del año, tiene menos agua. Cosa que no le quita el encanto, ya que podemos caminar por este lugar que nos permite una vista espectacular. Sin lugar a dudas, una visita que se debe hacer en la región de Ñuble. Cosa que no le quita la caída de 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 la ca Gracias por ver el video.